que Dios me ha traído desde Puerto Rico con una palabra en mi espíritu para bendecir a toda mujer que tenga algún hombre en su vida que necesita un milagro. ¿A qué usted se refiere, pastora? Bueno, me refiero a aquellas mujeres que han estado orando por su esposo, han estado orando por su hijo, han estado orando por su hermano, han estado orando por algún padre. Hace un ratito recordaba que justo hoy, justo en este día, se cumplen 33 años del día en el que se llevaron a mi papá preso. Imagínese usted. Así que hoy, un día como hoy, comenzó una osadía que para mí duró 11 años de orar constantemente por un padre. Yo puedo ver ahí en mi espíritu mujeres que han estado orando quizás por su padre, quizás por un hermano que necesita un milagro, por un hijo que tiene algún problema, que sea por un esposo. Y puede ser cualquier tipo de situación. En el caso de mi papá, fue un error que cometió que le costó su libertad por 11 años. Pero es posible que tu oración vaya dirigida para que sea libre de alguna enfermedad o que sea libre del alcoholismo o que sea libre de las drogas o que se pueda levantar financieramente. Quizás nunca ha podido tener un trabajo fijo, nunca ha podido hacer algo por demasiado tiempo. Quizás hay un problema de adulterio, quizás hay un divorcio que está ahí imperante. Yo no sé, mujer, qué milagro tú estás esperando en la vida de algún hombre en tu vida. Pero creo con todo mi corazón que la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y en mi espíritu en el día de hoy va a traer esa libertad y va a levantar a ese hombre. Vayan conmigo ahí a Juan capítulo 12. Quiero leer unos versos, quiero compartir unos pensamientos y entonces vamos a abrir las líneas para que tú puedas comunicarte, para que tú puedas llamar, para que tú puedas presentar tu petición de oración y también puedas presentar tu semilla de fe. Me gusta mucho el trabajo que está haciendo Enlace específicamente con la tecnología. Y si tú dices, pastora, yo no voy a llamar, yo voy a escribir en el WhatsApp ahora mismo, probablemente dentro de un ratito incluso yo hasta voy a poder ver tu nombre por aquí y mencionarte si lo haces a través de WhatsApp. Juan capítulo 12, el verso 1 al 8, dice de la siguiente manera. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Tome nota porque la Biblia es tan específica y nos deja saber que no era cualquier perfume que sobraba, que no era algo que nadie iba a utilizar, sino que era algo valioso, que era algo de mucho precio. Incluso podríamos decir que era algo así como hasta extravagante, fino, sofisticado. Y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Mucha de esa gente que critica al que ofrenda, que critica al que hace cosas, no es porque ellos estén haciendo las cosas que creen que otros deben hacer, sino porque hay algo mal en su corazón. Y continúa diciendo, déjala para que el, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. Dios puso en mi corazón esta escritura en el día de hoy. Justo en el día, como te decía hace un rato, donde se cumplen treinta y pico de años del día en que a mi papá se lo llevaron preso. Mi papá estuvo preso por 11 años. Cuando me hice novia del pastor Otoniel, el pastor Otoniel una de las cosas que hizo fue que viajó conmigo hasta donde mi papá se encontraba preso para pedir mi mano, porque el hecho de que él había cometido un error no quería decir que los valores de mi familia hubiesen cambiado. Y nosotros cuando nos casamos hicimos todo como tenía que ser. El único detallito fue que mi papá no me pudo entregar en el altar porque estaba preso. Y en aquel momento mi único hermano, en inglés se dice, tuvo que step up to the plate, tuvo que cumplir con la función de ser ese hombre que entrega a su hermana ahí en el altar. ¿Por qué mencionó esto? Porque esta historia es muy particular. Vemos que están preparando una cena, una cena especial. Y lo que leemos en este texto, lo que nos está diciendo es que en aquella cena se estaba celebrando un milagro. Se estaba celebrando el milagro de un hombre que había estado muerto y que ahora había resucitado. Se estaba celebrando el milagro de aquel que ya no tenía vida y que el poder de Dios cuando se metió en su vida cambió todo completamente. Es muy probable que tú has escuchado acerca de estos tres hermanos Lázaro, Marta y María. Y conocemos muchos detalles de la historia de cada uno de ellos. En este momento, el momento del milagro, el momento de la celebración, el momento donde ya había pasado la crisis, donde ya habían pasado ese portal. Yo sé que muchos de ustedes, muchas mujeres que me están viendo en el día de hoy, tú todavía estás en el momento de la crisis, tú todavía estás en el momento del problema, tú todavía estás en el momento en que quizás hay un hombre en tu familia que está pasando por un problema de alcoholismo o está pasando por un problema de drogas o ha tomado decisiones equivocadas o está en adulterio y tú sabes lo que está pasando y te limita simplemente a orar y a creer que Dios va a tocar la vida de él. Pero este momento que vemos aquí es el después, el después del milagro. Cuando están todos ahí celebrando que Lázaro ya no estaba muerto, sino que Lázaro había regresado a la vida. Y muchas cosas eran diferentes, obvio, Lázaro era diferente, pero muchas cosas permanecían igual. Fíjate que nos dice que Marta todavía seguía sirviendo y María continuaba a los pies del maestro. Así que esta mujer que tomó ese perfume de nardo puro, ese perfume tan precioso, tan sofisticado, tan costoso, tan extravagante. Y me gustan mucho los detalles que nos muestra la Biblia. Esa mujer era la misma que antes había estado a los pies del maestro y hoy todavía estaba a los pies del maestro. Pero hoy tenía algo diferente. Tenía en su mano una ofrenda extravagante, en agradecimiento al milagro, en agradecimiento a lo que Dios había hecho en la vida de su familia, en agradecimiento a lo que Dios había hecho en la vida del hombre que representaba su cobertura en su vida. ¿Y por qué menciono esto? Porque fíjate que la Biblia nos habla de estos hermanos. Sabemos el momento en el que Jesús se presentó a la casa de Marta y de María y que Marta estaba ahí limpiando todas las cosas y atendiendo a todo el mundo y María se encontraba a los pies del maestro. Y Dios tiene que enfrentar a Marta y decirle, Marta, afanada estás. Todos hemos aprendido acerca de esa historia y entendimos que la mejor parte se la había llevado María porque estaba a los pies del maestro. Todos conocemos la historia o ese momento en la historia en el que Lázaro había muerto y la Biblia nos dice que Marta fue en busca del maestro y fue a qué? Fue a reclamarle, fue a decirle, Señor, si hubieras estado aquí, si tú hubieses estado aquí, las cosas fueran completamente diferentes. Y una vez más Dios tiene que hablar a la vida de Marta y ahí es donde vemos ese gran milagro en donde el Señor dice, Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba muerto y aquel que ya apestaba y aquel que ya todos se habían dado por vencido con él, el Señor lo levantó. Y aquí vemos una estampa diferente a esas dos estampas anteriores. Vemos a un Lázaro sentado a la mesa, a un Lázaro en autoridad. Mujer que estás ahí, tú que entiendes lo que es tener un hombre que quizás luce como que está muerto y que no tienes remedio, Dios me ha enviado a decirte que ese hombre Dios lo va a salvar y que ese hombre un día estará sentado en una mesa con autoridad y el milagro de lo que Dios hizo en su vida será evidente para todo el mundo. Yo puedo ver cómo hay mujeres que están recibiendo esta palabra en su espíritu, que están recibiendo esa palabra en su corazón. Y lo primero que tú tienes que hacer en el día de hoy es entender que Dios me ha enviado para hablar a tu vida, que Dios quiere que en esta hora tú creas por ese milagro, que no des por muerto a aquel que quizás está teniendo un problema económico, está teniendo problemas en su salud o está teniendo un problema con algún vicio o ha tomado decisiones erradas. El poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo está aquí y va a entrar en tu casa en el día de hoy. Y en esta estampa, donde está Lázaro ahí sentado en autoridad, las cosas no cambian para Marta y no cambian para María, porque Marta seguía sirviendo y María seguía a los pies del Maestro. Pero en esta ocasión, la Biblia dice que María tenía algo en sus manos. María tenía una semilla. María tenía algo precioso. María tenía algo extravagante. María tenía algo sofisticado, que entregó al Señor, que puso a los pies del Señor en agradecimiento por el milagro que Dios había dado a su vida. Nunca se nos habla ni del papá ni de la mamá de Lázaro, Marta y María. Nunca se nos habla acerca de que si ellas estaban casadas, si no estaban casadas, si tenían esposos, si tenían hijos, si habían sido desposadas. Pero siempre conocemos de estos tres hermanitos que estaban juntos, que eran los amigos de Jesús, que cada uno tenía sus características únicas y especiales. Y escúchame bien, mujer, yo puedo entender el dolor que pueden haber sentido Marta y María en el momento en que vieron a Lázaro morir. No conocemos las circunstancias, cómo pasó el que su hermano hubiese muerto, pero sí sabemos que ambas mujeres estaban angustiadas, que ambas mujeres estaban consternadas, que ambas mujeres estaban pasando probablemente uno de los momentos más difíciles de su vida. Así como para mí fue tan impresionante aquel día, que fue un jueves, aquel jueves, ver cómo a mi papá se lo llevaron preso de mi casa y que pasaran 11 años antes de yo volver a verlo en libertad. Así como probablemente se tornó tu vida el día en que te enteraste que tu esposo te estaba siendo infiel. Así como probablemente se tornó tu vida el día que supiste que tu hijo estaba teniendo problemas de las drogas. Así como probablemente se tornó tu vida el día que recibiste el diagnóstico médico negativo acerca de la salud de tu papá. Yo no sé qué milagro tú necesitas en el día de hoy. Yo no sé qué hombre está atado. Yo no sé qué hombre tiene una sentencia de muerte sobre su vida. Lo que sí sé es que el Dios de los milagros, el Dios que resucita está aquí y va a ser el milagro en tu casa en el día de hoy. Quiero que toda mujer que tenga un hombre que tú sabes que necesita un milagro. Si es tu esposo, si es tu papá, como fue para mí hace 31 años atrás. Si es un hermano tuyo, si es tu primo, si es el hijo de tu amiga, si es tu propio hijo, si es tu sobrino. Yo no sé cuál sea ese hombre, pero yo quiero que tú lo traigas al altar en esta hora. Yo quiero orar. Yo quiero ponerme de acuerdo contigo. Yo quiero que en esta hora, como hizo María, tú estés ahí a los pies del maestro, pero lo hagas con algo precioso en tu mano. Sea cual sea la semilla que tú tengas para sembrar en esta hora, siémbrala en fe. Siémbrala creyendo que un día vas a ser tú la que vas a ver a tu Lázaro, sentado ahí en autoridad a la par de Jesús y haciendo el milagro de la resurrección evidente. Porque mientras otros han dado diagnóstico de muerte sobre tu familia, hoy Dios te dice el poder de la resurrección ha llegado a tu casa. Corre al teléfono, corre al teléfono en esta hora. Si tú tienes ahí la aplicación de WhatsApp, ve directo al WhatsApp, comienza a escribir. Y cuando presentes tu semilla, yo quiero que tú la presentes con el nombre y apellido de ese hombre. Nosotros vamos a orar, nosotros vamos a creer, nosotros nos vamos a poner de acuerdo contigo. Nosotros vamos a creer en esta hora. Que así como Jesús se paró frente a aquella tumba y llamó a Lázaro, hoy el tuyo, tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu papá, será llamado a la vida. Y tú lo verás sentado en autoridad a la par de Jesús.